Bueno, como lo habíamos anticipado, en nuestro living está el Intendente Juan Manuel Llamosas. Intendente, muchas gracias por acompañarnos y por visitarnos. Lo hace horas después de una reunión muy importante que ha tenido la Ciudad de Buenos Aires. La foto nos ha sorprendido a todos desde la lectura política, imagino que también desde el punto de vista de la gestión, porque hay anuncios importantes vinculadas con esas imágenes con el Ministro de Pedro, ¿no? Buenas tardes, Martín. La verdad que sí, muy contentos, porque pudimos concretar en un convenio obras muy esperadas para los vecinos de Río Cuarto, desde los desagües del canal aliviador allí en el barrio Geproc, en el sur de nuestra ciudad. Ustedes saben muy bien que los vecinos esperaron durante mucho tiempo la posibilidad de que este proyecto se concretara en una realización y esto es lo que hemos firmado, que estamos ya con el anteproyecto definido y en poco tiempo se va a licitar y eso va a significar un alivio y una tranquilidad a los vecinos de ese sector sur de la ciudad. Por otro lado, y también como un anuncio importante, lo que tiene que ver con la reanudación de la obra de Corón Cuneta, son 70 cuadras de Corón Cuneta que el contrato vigente lo establecía, un sector sur, barrio industrial y sectores del oeste de la ciudad que habían quedado pendientes, pudimos avanzar ya en la firma del convenio para reanudar esas obras y también en un anuncio importante de 70 cuadras de pavimento para la ciudad en distintos sectores porque nosotros avanzamos desde el inicio de la gestión primero con las obras de Corón Cuneta, así que esta segunda etapa tiene que ver con la pavimentación en distintos barrios de la ciudad que lo vamos a anunciar en los próximos días. ¿Hay plazos estipulados para la concreción de estas obras o el inicio de estas obras? En lo que tiene que ver con el Corón Cuneta, estando vigente ya el contrato, es lo más rápido porque en pocos días, una vez que la adenda del contrato inicial se formalice y estando ya el convenio firmado, como lo hicimos ayer, vamos a ver que la obra se va a reanudar en estos sectores que yo referenciaba. Respecto a la obra de desagües de AGEPROC, ya el proyecto ejecutivo está en un 95%, en los próximos 15 días va a estar terminado, con lo cual vamos a estar anunciando la licitación, el proceso licitatorio donde hay aportes nacionales y también provinciales en la obra de desagües. Y finalmente lo que es el pavimento, estamos con el antiproyecto ya realizado, vamos a culminar el convenio ejecutivo seguramente en las próximas semanas y allí vamos a tener que convocar también la licitación correspondiente. Pero son tres obras de infraestructura importantes que en función de esta decisión del Gobierno Nacional también y de trabajar articuladamente y poner en valor, como lo dije un mes atrás cuando volvíamos de la primera visita que hicimos allí en el Ministerio del Interior con el Ministro, hoy se transforma en concreción, en un convenio, aquel compromiso que se había asumido y que abre las puertas necesariamente, y esto es lo positivo, ¿a qué Río Cuarto puede recuperar ese liderazgo que durante las últimas décadas lamentablemente se fue perdiendo en el concierto nacional y que implica no solo para el municipio, sino también para nuestros emprendedores, para nuestros empresarios, para nuestra industria, para lo que es el desarrollo también de las organizaciones de tener una mirada nacional puesta también en Río Cuarto. Usted está esperanzado en que los fondos van a llegar efectivamente, porque durante la gestión de Macri también se habían anunciado obras y después desde el municipio habían denunciado que los fondos no habían llegado, que las obras no se habían concretado. Sí, claro, que estamos no solamente esperanzados, sino que hay convenios que se han firmado, porque desde el compromiso a la firma del convenio ya significa la asunción de una responsabilidad por parte del Gobierno Nacional, y en esa responsabilidad está puesta la expectativa de muchos vecinos, que por supuesto en mi caso me toca la enorme responsabilidad de asumir en la delegación de los vecinos los pedidos de obras muy esperadas. Y en ese sentido, más allá de lo que hemos realizado con fondos propios que son importantes y tienen que ver con 135 obras que hemos realizado en la gestión, es decir, una obra cada 10 días, y que rendimos cuentas hace pocos días con cada uno de los funcionarios en los distintos sectores de la ciudad, muchas de esas obras también son realizadas por gestión, porque gobernar una ciudad no es solamente concretar obras con recursos propios, sino también es tener la capacidad de poder articular con los otros niveles del Estado, golpear puertas, abrir puertas, para que también los recursos que llegan de otros niveles se concreten. A nivel provincial, ustedes lo saben, y lo hemos dicho, y los vecinos también lo saben, somos parte del mismo equipo y logramos, por ejemplo, que la costanera que hoy tenga el río sea una recuperación de un espacio vital para la ciudad. Y aquello que estaba abandonado hace pocos años, hoy es un lugar de disfrute, y lo pudimos hacer porque tenemos ese trabajo articulado. Ahora, la expectativa y los buenos tiempos que vienen es permitir que Nación, provincia y municipio trabajemos juntos. Bueno, a propósito de eso, está cumpliendo 4 años de gestión, ya ha oficializado su candidatura por la reelección. ¿Cómo ve la ciudad? ¿Cuál cree que ha sido su trabajo, su mayor aporte a la ciudad? Porque todavía, en muchos de los mensajes que nosotros recibimos, y para ser honesto y cumplir con mucha de la gente que nos ha estado escribiendo desde el momento que dijimos que iba a estar en nuestro living, siguen llegando muchos reclamos que están vinculados, por ejemplo, a la prestación de servicios públicos, el tema de los baches que parece un problema irresoluble. Lo primero que había que hacer era ordenar la casa. Es como la casa de cualquier familia, cuando durante mucho tiempo se dejó estar, no se mantuvo, aparecen las humedades, las filtraciones, la primera lluvia, cae el agua. Lo primero que había que hacer era ordenar la casa, y Río Cuarto necesitaba ordenar su casa. Desde que asumimos en el 2016, nos pusimos a trabajar con el equipo ordenando los servicios, ordenando cada uno de los espacios públicos que tenía el municipio. Hemos intervenido en el lugar de recreación y disfrute de la familia en más de 70 plazas y espacios públicos importantes, desde el Parque Sarmiento, el Pulmón Verde, que significa el lago Villadalca, desde las plazas de Casanova, San Eduardo, Ciudad Nueva, por decir algunas intervenciones que hemos tenido, y también en el oeste. Cada barrio ha tenido una participación, y lo más importante, Martín, es que cada una de esas obras o proyectos, en la mayoría de los casos, fueron elegidas por los vecinos. Había que ordenar la casa, había que recuperar la confianza perdida, porque era muy difícil lograr generar una expectativa y una esperanza si primero no había una confianza para con quien tiene la enorme responsabilidad de gobernar la ciudad y dirigir los destinos de Río Cuarto. Esa confianza se recuperó, y un instrumento que tiene que ver con la ratificación de esa confianza es el presupuesto participativo. Fíjense, más de 120 proyectos estos cuatro años fueron elegidos por la gente. Más de 80 ya concretamos, y son visibles, desde espacios públicos, desde obras, desde programas, pero también avanzamos en lo que es la profundización de las políticas públicas en materia de desarrollo social, en materia de educación, con nuevas salas cunas, jardines maternales, talleres culturales, capacitación de oficios. Hoy hay una ciudad que está de pie, que está en marcha, que ya ha dado sus primeros pasos y que, por supuesto, quedan pasos por dar. Y en esos pasos por dar... ¿Qué cuestiones se apunta como esas urgentes? Esas urgencias o las demandas que percibe seguramente al recorrer a la ciudad se encontrará con vecinos que le piden por determinadas cuestiones. Desde lo que tiene que ver con los servicios, con la mejora que todavía tenemos por delante, y lo sabemos, por eso recién yo te mencionaba que hemos hecho mucho, pero nos falta todavía por hacer. Y en lo que nos falta por hacer también, en esta etapa, tiene que ver con el desarrollo, tiene que ver con el desarrollo sustentable, sostenible en el tiempo, tiene que ver con involucrar a todos los actores de la producción, del desarrollo. Por eso agradezco y aprovecho esta oportunidad para hacerlo público el compromiso que asumió Germán Di Vela de sumarse a liderar nuestros equipos en políticas de desarrollo. Miren, que exista un desarrollo empresarial y pujante como hoy tiene nuestra ciudad, con una empresa asociando a productores locales y que sea un ejemplo a nivel nacional, qué mejor que quien lideró, quien generó esa posibilidad de desarrollar esas políticas públicas, hoy se sume aportando ideas para que Río Cuarto crezca y se desarrolle. Por eso Germán lidera en otros equipos técnicos y ya está haciendo reuniones con todos aquellos que tengan la necesidad o la voluntad de querer aportar algo para la ciudad y para que ese desarrollo se traduzquen más puestos de trabajo para nuestros vecinos, que es una necesidad imperiosa en esta época de crisis, para que tengamos además la posibilidad de darle valor agregado a nuestra producción a partir de los que saben, de los que quieren aportar y sumarse a la parte pública. Lo hemos visto en las imágenes, dos reuniones con el ministro Guado de Pedro en Buenos Aires, lo hemos visto en los últimos días también junto al gobernador Schiaretti, está comenzando la campaña electoral, usted ya nos ha dicho en varias ocasiones que hasta marzo no va a hablar de eso, pero ¿qué temas les gustaría que se debatieran o que se pongan sobre la mesa en esta campaña? La verdad Martín, hoy estoy ocupado sinceramente, de hecho ayer llegué muy tarde de la ciudad de Buenos Aires y esta mañana muy temprano seguimos avanzando con situaciones que son importantes, hoy vamos a inaugurar una sala y un jardín maternal nuevo para la ciudad en el oeste, allí en lo que es en el sur, en realidad en San Eduardo. La vecinal San Eduardo va a contar con una nueva jardín maternal, pero después rápidamente vamos a estar concluyendo en horas de la noche lo que fue una exitosa campaña vinculada a las colones de vacaciones, desde muy chiquitos hasta adultos mayores que pudimos concurrir, tanto provincia como municipio, allí en el Polideportivo número 2. Hoy mi cabeza está puesta y mi dinámica en resolver los problemas, algunos de los cuales los vecinos hoy están llamando seguramente a tu medio y diciendo en la calle Oleario Andrade en el Albardi que estamos avanzando ya en el bachillo y la repavimentación que quedaba pendiente y seguramente en los sectores sur de barrio industrial para esta obra de Corón Curente que se va a reanudar y que están planteándolo con legítimo derecho, o los sectores donde la luminaria que ha llegado a más del 67% de luminaria LED en la ciudad y lo que falta todavía, tengo mucho por hacer y por eso cuando llegue el momento, los primeros días de marzo vamos a estar presentando la política y la propuesta que vamos a hacer para que los vecinos nos vuelvan a dar la confianza que por supuesto tenemos y que nos alegra mucho. ¿Tiene previsto participar en algún debate? Yo debato todos los días con los vecinos, con los ciudadanos, con los referentes sindicales, gremiales, con los empresarios, nunca le he rehusado, nunca he esquivado la posibilidad de debatir, pero en su momento y cuando llegue el tiempo de la campaña se analizará hoy. Mi foco, vuelvo a decir, está puesto en seguir resolviendo los problemas de la gente. Muchísimas gracias, Intendente, por visitarnos. y a todos los vecinos. Seguimos aquí en Telediario y más noticias. ¡Gracias!